Que linda te ves trapeando Esperancita, pero te falto acá maldita criata Vamos a hacer una maceta para el acuario y vamos a mandar un saludo Así que vamos a enseñarles como hacer una de las macetas que nosotros utilizamos en los acuarios Y para eso vamos a necesitar, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un tubo muy grande Vamos a necesitar un tubo muy grande, esta es una T de PVC de 4 pulgadas Y vamos a necesitar esta brocheta Es una broca, las brochetas son palos para cocinar la carne Esta es una broca para el talado Cuidado es filosa, no te vayas a cortar Esta es una brocheta Broca ¿Cómo se llama? Broca Es una broca Para este trabajo necesitamos Para este trabajo necesitamos Necesitamos este tubo muy grande Es un tubo grande, una T de PVC de 4 pulgadas Una broca, una broca, no es brocheta Y un lápiz Un lápiz que nos va a servir para marcar Y chupones Chupones adheribles Y una caja de taladro ¿Una caja qué? De taladro De taladro Esos van a ser los materiales que necesitamos el día de hoy Para hacer nuestra maceta escondite para ajolotes Sumergible para plantas Y esperemos que les guste Así que Continuamos El primer paso es marcar nuestro tubo El primer paso es marcar nuestro tubo Adelante por favor Un circulito Con unos circulitos Adelante Un circulito ahí Perfecto Otro circulito acá Perfecto Y otro circulito Aquí Esos círculos nos van a servir como marcas Para perforar con el taladro La caja está llena de polvo Sí Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir La caja de taladro Vamos a abrir la caja de taladro Adelante Ok, acuesta el taladro Acuesta la caja Acuesta la caja Cuidado Sácalo No Vamos a abrir la caja Ahora le ponemos la caja de taladro Sí, a dinarte ¿Está bien? Todavía no. ¿Qué? Ahora tú graba. Tú graba. ¿Cómo está el barco de la luna? No, no. ¿Por qué está escapando la cámara? No, no, no. Vamos a perforar el tubo, pide una ayuda de un adulto. Ok, vamos a perforar el tubo, pide ayuda de un adulto y de un niño, para que grabe y no tape la cámara. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! Llegué unas ollitas en el tubo. Ahora vamos a poner la chupón. Ok, adelante. el tomate ¿Por qué me debatí? Tomate 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 No ¿Qué? No 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 Vamos a buscarla, tomate, tú no puedes entrar acá, a ver vamos funciona o no funciona, perfecto, excelente, ya vimos que sí funciona, siguiente ya no meto la maceta, ahora vamos a limpiar nuestro desastre ok, vamos a limpiar, adelante ¿tú le coge dos? vale y tú le coge dos vale es como... valen algo en la... en el mar ¿vuelen en el mar? sí tienes ganas de ir a la playa, ¿verdad? sí, pero... ahorita que no haya colavirus, ya podemos ir a la playa sí, hay que esperar a que no haya colavirus hay que esperar a que se vaya el colavirus hay que esperar a que se vaya el colavirus no, no no, no... no... ay shce ah no ahora guardamos la brocha la brocha la brocha primero la brocha primero la brocha esta va la bolsa de las brocas lo siento y guardamos el taladro en su caja el cable tengo que apagar y se da la la brocha 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 y la brocha la brocha la brocha de los esperancitos así que nos podemos despedir por el día de hoy ¿nos pedimos? si a ver cámaras esperancitos suscríbanse suscríbanse y le den like comenten y hagan lo que quieran cámara chau chau chau